Buen día, ¿qué tal? ¿Pasen? Adelante. Bienvenidos. Bueno, esta es mi familia. Todos mis hermanos, mi mamá. Estamos tomando mate acá y mi viejo que por cosas laborales no puede estar con nosotros hoy. Le voy a estar contando más de mi vida. Hola, mi nombre es Santiago Rodas. Tengo 22 años y estoy viviendo en la ciudad de Ñembu, en el barrio Cañadita específicamente. Actualmente estoy netamente metido en la competencia de lo que es Calle 7. Yo me dedicaba a lo que es la instalación de cámaras, cables de red y viajaba bastante, tanto en el departamento central como en Concepción, Misiones, Ciudad del Este, Encarnación. Recorría bastante antes. Yo lo que recuerdo de mi infancia son muchas cosas buenas, muchas cosas malas, obviamente, como todo mundo pasa. Pero por lo general, mayormente son cosas muy lindas, cosas muy buenas y recuerdo que por lo general me ponen contento y me dan como un toque de añoranza y un toque de nostalgia. Mi mamá era una persona muy cariñosa, una persona muy guapa, sinceramente. Ella anduvo mucho detrás de mí, igual que mi papá. Muchas veces él se enfermaba y teníamos que estar en el hospital en una semana, teníamos que estar tres, cuatro veces internados, volvíamos a salir, él luchaba siempre. Soy muy enfermizo, tengo principio de asma, entonces yo cuando era nene pasaba mayor tiempo en los hospitales con inyecciones, internados, tratamientos, remedios, consultas. Con mucho tratamiento, con la ayuda de Dios, mucha oración y así sucesivamente íbamos luchando. Mi papá, por ejemplo, le pudo decir que es una persona fuerte, una persona persistente, insistente, una persona capaz y una persona bastante capacitada por cosas que él tuvo que pasar en la vida. Él, por ejemplo, es una persona empírica, digamos. Yo cuando me llamaron de calle 7, que pasé el casting, ahí mismo yo intenté, bueno, calmate, 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 traté de mantener la cordura y ahí cuando acordé empezar iba como un loco ahí en la calle. Son 21 años y representando a Jumbo, estamos en la pantalla a Santi. En calle 7 me siento súper bien, súper contento, súper satisfecho. Hay un excelente ambiente ahí, así que me gusta bastante. Que siga luchando, que él es muy capaz, que es un buen muchacho y que a él siempre le gustó el deporte y que va a luchar por sus sueños y que va a llegar a su objetivo. Todos sus amigos y familiares confiamos en él. Lo importante es que deje todo de sí en la competencia. Que se esmere, que de todo de sí, que confiamos que va a ganar. Y es que pones de tu empeño y si pones de tu parte vas a conseguir. No, hay un por qué no se te decía lo que vos pones de tu parte. Un tremendo gladiador que hoy día, con la mejor de las ondas, está encarando la nominación. Qué gusto conocerte, Santi. Qué gusto tenerte acá en calle 7. Y algo que rescato, que dijiste, es cómo esto te enfrenta también. Y por sobre todo, algo que quiero dejarle en claro a la gente, es que vos de salud estás ahora mismo 100%. Impecable. No, por suerte. Porque sinceramente si es que estaba como cuando estaba chico, ni entraba. Faltaba que crezcas nomás para que seas mucho más fuerte, Santi. Dio demasiado gusto conocerte. La competencia se viene dentro de un rato. A vos te vamos a ver compitiendo por tu vida, para recuperar tu color.